Comenzamos el segundo bloque de este encuentro informativo y en este caso para presentar la columna de ambiente de la mano de nuestra compañera Delfina Arancio Sidoti. ¿Qué tal, Delfi? ¿Cómo estás? Buenas noches, Américo. ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien. Acá estamos. Bueno, hoy traigo un tema que no pasa de moda, que es el calendario de cosecha del colectivo agroecológico de nuestra comarca. Está bueno. Más allá de mencionar los alimentos que hay en esta época del año, quería ir un poquito más allá y mencionar qué aspectos son los importantes o por qué está bueno, por qué es beneficioso consumir alimentos de estación, alimentos locales, estos que se denominan del kilómetro cero, que fueron cosechados o producidos cerca del lugar donde vivimos y en la estación en la que estamos viviendo. Bueno, uno de los principales beneficios de comer alimentos de estación es el aporte de los nutrientes que nos dan, porque un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el de la sandía o el del melón, ¿no? Son, por ejemplo, son alimentos que van a estar disponibles en una época, por ejemplo, en verano, que es cuando el cuerpo necesita un gran aporte de agua, ¿no? Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, los nutrientes más pesados, los alimentos más pesados, que van a ir, por ejemplo, en un puchero, que van a estar disponibles en invierno, ¿sí? Entonces, la naturaleza tiene una lógica respecto a la alimentación y a los nutrientes que necesita nuestro cuerpo o al aporte de agua que necesita nuestro cuerpo y nos va brindando a lo largo del año todos esos elementos que necesitamos incorporar. Entonces, si vivimos comiendo alimentos en contrastación, nuestro cuerpo en realidad no va a estar nutrido basándose en las necesidades de esa época del año, ¿no? Después, otra cuestión importante a tener en cuenta es que los alimentos cosechados localmente están cosechados en su punto óptimo, ¿sí? Un ejemplo muy claro es el tomate que vamos y compramos en junio, ¿no? Es un tomate que va a estar, quizás por fuera va a estar rojo, pero por dentro va a estar blanco, ¿no? Entonces, eso está relacionado... La piel más dura... Exacto, va a estar relacionado al momento en el que se lo cosechó, porque tuvo que viajar muchos kilómetros para llegar hasta acá. Entonces, si vamos a comer, a consumir alimentos locales, esos van a estar cosechados el día anterior de la planta. Entonces, son frutos que maduraron en la planta y que pudieron adquirir todo el color, el sabor, los perfumes de los alimentos. Si todo ese sabor que tiene el alimento local y de estación, no lo va a tener nunca un alimento que viajó 2.000 kilómetros para llegar a nuestra mesa. En el caso del tomate, ¿la época cuál es? Sí, es como uno de los más preguntados, porque todo el año es como la ensalada de tomate y lechuga, como la intentamos sostener todo el año. Tengo acá mi machete. De la época. El tomate es principalmente de primavera a verano. En la época del año en la que hay mayor disponibilidad es de febrero a mayo, o de enero a marzo, más o menos, ¿sí? Y bueno, esto también es importante, considerar el momento en el que se cosechan los alimentos a nivel local para poder pensar en hacer conservas, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al ejemplo del tomate, podemos pensar en hacer salsa de tomate, o los frutos, cuando hay excedente o hay abundancia de determinada fruta, podemos aprovechar a hacer dulces o hacer escabeches. Entonces, es importante considerar el momento de cosecha de nuestra región para planificar nuestra alimentación. Y también en costos es más accesible, ¿no? Exactamente. Un beneficio no menor de comer alimentos locales y de estación es referido al costo. Como son alimentos que viajaron menos kilómetros, siempre van a ser más económicos para el bolsillo del consumidor o de la consumidora. Y además, al consumir, al comprar alimentos locales, estamos aportando a la economía local del lugar donde vivimos. Y eso no es algo menor. Estamos aportando a ese productor, a esa productora que apuesta a producir en nuestra región. Entonces, eso también es algo importante a tener en cuenta. Es que ese productor y productora que después va y compra ropa acá a camino, genera como una cadena interesante, ¿no? Sí, exactamente. Siempre hay que aportar a lo local y a lo que se produce acá mismo, justamente por eso, porque hacemos girar la rueda a nivel local. Y eso es muy importante. Y después, otra cuestión es que estos alimentos, al viajar, los alimentos que vienen de muy lejos, por ejemplo, nosotros vivimos en un país muy grande. Y quizás si compramos esto, ¿no? Un tomate en junio, es posible que ese tomate haya sido producido medio en contrastación, en monocultivo, adentro de un invernadero, de manera convencional, con el uso de un montón de agroquímicos, ¿sí? Ese tomate tuvo que ser cosechado verde para viajar 2.000 kilómetros y llegar acá. Y es un alimento que vamos a pagar caro, que va a tener un sabor muy insulso, ¿sí? Entonces, cuando compramos alimentos en contrastación, la gran mayoría de las veces van a ser alimentos que fueron producidos de una manera un poco más forzada, de una manera convencional, en monocultivo, ¿sí? Entonces, aportando, apostando y comprando y consumiendo y eligiendo alimentos locales, estamos también aportando a que se cambie un poco el sistema productivo, ¿sí? A que los productores apuesten a tener policultivos, que hagan un poquito de cada cosa, para su puesto en la feria. Entonces, los sistemas productivos son más diversos y el ambiente en el que vivimos es más sano. Eso es muy importante, no es un detalle menor. En nuestro país hay chacras y hay lugares que producen muy, muy grandes cantidades de tomate, de morrón, de papa, para producir así en contrastación y mandar a todo el país. Y son realmente sistemas muy industriales, ¿sí? Y nocivos para, no solo para el que lo consume, sino para la propia tierra, digamos, todos los aspectos negativos. Exactamente. Exactamente. Y bueno, también esta cuestión del transporte, en este contexto donde es importante que empecemos a reflexionar sobre el cambio climático, que ya estamos sufriendo hoy en día, ni siquiera es algo a futuro, hoy en día ya estamos padeciendo los efectos del cambio climático en nuestra región y en todo el mundo. Un alimento que viajó 2.000 kilómetros tiene una huella de carbono mucho mayor que un alimento que compramos y se produjo acá a 30 kilómetros, ¿sí? Entonces, eso también es una manera de que cualquier persona pueda contribuir un poco a revertir o a luchar un poco contra el cambio climático, es consumiendo alimentos locales y de estación también. Entonces, son un montón los beneficios que hay. Es entendible también que quizás culturalmente no estamos acostumbrados, acostumbradas a consumir determinados alimentos, pero me parece que es una reflexión que cabe hacernos y que cabe reflexionar porque es un pequeño cambio y es una pequeña contribución de cada consumidor, de cada consumidora que puede tener efectos muy grandes. Exactamente, ¿en esta época? ¿En qué época estaríamos? ¿De qué? Bueno, y acá trajo el pachete. A ver, si lo podemos ver. Bueno, también para mostrarles un poco cómo es la lectura de este calendario de cosecha, repito que es un calendario de cosecha, o sea, acá vamos a ver qué es lo que los productores y las productoras están cosechando para llevar a la feria en cada mes del año. Tenemos las hortalizas, o sea, las verduras y acá tenemos las frutas, frutas y frutos secos, entonces están separados. Está bueno. Están ordenados por orden alfabético y, por ejemplo, si vamos, acá arriba están los meses. Estamos en octubre ahora. Estamos en el mes de octubre, ¿no? Por ejemplo, vamos al mes de octubre y vamos a encontrar que hay cuadraditos para cada mes. Por ejemplo, en octubre está de color verde la selga. ¿Qué significa? Verde significa que es cosechado a campo, o sea, que hay un montón, que hay en abundancia, porque hay dos maneras de producir en el Idebi, a campo o adentro de un invernadero. El invernadero nos permite ampliar un poco la cosecha, nos permite empezar a cosechar antes y cosechar un poco después también. Entonces nos va a pasar mucho que vemos que el verde está rodeado o completado un poco por el celeste que es dentro del invernadero. ¿Y el rojo qué significa? Y el rojo significa que está almacenado al natural. Por ejemplo, una papa se cosechó, no es el momento en el que se está cosechando, pero está ahí guardadita para ser comercializada, igual que el ajo, ¿no? Sí, ¿y el amarillo? Y el amarillo es que está almacenado, ah, perdón, el amarillo es almacenado al natural y el rojo almacenado en cámara de frío. Ah, en cámara de frío. Entonces vamos al ejemplo del ajo que es el que tiene como todos los colorcitos. El ajo se cosecha aproximadamente en noviembre, en diciembre, enero y febrero lo están cosechando. Entonces ahí si queremos hacer una pasta de ajo para conservar o usar ajo para hacer cualquier tipo de conserva, es el momento indicado. Después quizás empiece a subir un poco el precio, ¿no? Ese ajo ya va a ser un ajo que está en las chacras almacenado ahí en un cajón, a la sombra, al resguardo, ¿sí? Y después vamos a tener ajos solo los que tienen acceso a una cámara de frío, ¿sí? Entonces ahí va a haber menos, va a ser más caro y después hay un tiempo, un periodo muy corto en el que es difícil conseguir ajos de acá. Escasez de ajo, ¿qué es esta época precisamente? Que es más o menos esta época, tal cual. Pero ahora arranca noviembre y ya empezará. Arranca noviembre. Algo muy importante para mencionar sobre este calendario de cosecha es que es un poco móvil. Nosotros sabemos que hay años que son más fríos, años que son más cálidos, años que llueve más, que llueve menos, que graniza, ¿sí? Entonces esto es una aproximación para tener en cuenta, para decir, bueno, a ver cuándo hago salsa de tomate, ¿viste? Una cosa para tomar decisiones quizás un poco más grandes o orientar un poco nuestro consumo. Ahí lo que vemos que en esta época de ahora, octubre, mucho, mucha hoja. Mucha hoja, exactamente. Tenemos acelga, tenemos apio, tenemos la cebolla de verdeo que está todo el año también. Y más las crucíferas, que es, bueno, el cale, el coliflor, el brócoli, tenemos lechuga también en esta época del año, remolacha, repollito de bruselas, repollo, ¿sí? Como todas estas, las crucíferas, es como una familia de hortalizas. Y después otra cosa para tener en cuenta es que este calendario sirve para esta región. Si yo agarro este calendario, que ya me lo conozco y me voy a la cordillera, ya no va a funcionar de la misma manera. Realmente es local, es para que lo usen todas las personas de la comarca, a quien quiera orientar mejor su consumo. Y después mencionar que no todos los alimentos locales son agroecológicos, pero que sí es probable que sean más sanos. Y por esto que mencionaba, de que los alimentos que viajan tantos kilómetros, en general, son producidos a escala material, digamos. Está bueno. Así que este es más o menos un poco el repaso. Si quieren ver mejor el calendario de cosecha, está disponible en las redes del Colectivo Agroecológico, en Facebook y en Instagram como Colectivo Agroecológico Viedma Carmen de Patagones. Y si quieren saber dónde conseguir alimentos, tanto agroecológicos o locales y de estación, es en la feria, en la feria municipal, martes y sábados, o si no, en la feria agroecológica todos los días jueves. Está bueno. Y ahí mismo también preguntarle a los propios productores que ellos saben exactamente en qué época estamos y qué es lo que están cosechando. Una de las herramientas más importantes para todos los consumidores y las consumidoras es el de poder acceder a una feria. Yo siempre menciono esto. Es realmente muy valioso tener una instancia donde podamos preguntarle a la productora o al productor. Exacto, directo. ¿Qué produciste vos? ¿Qué es de acá? ¿Qué no es de acá? ¿Qué es agroecológico? ¿Qué no es agroecológico? Esa es una herramienta que es importante empezar a usar porque siempre nos van a responder y siempre... También es una instancia que no tenemos en el supermercado, por ejemplo. Entonces elegir esos canales de comercialización también es importante y también es un aporte a la soberanía alimentaria. Tal cual. Igual uno cuando va a la feria se da cuenta, ¿no? Porque abunda en lo que es de la época. Exacto. Así que esa también es una buena... El precio también nos va orientando. El precio también nos va diciendo que más o menos es de esta época. Exacto. Bueno, Delfi, muchas gracias. Bueno. Nos vemos en unos 15 días. Exacto, nos vemos. Vamos a hacer un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.